El bosque de las estunas se encuentra muy cerca del lago de Bañolas, conocido también como el bosque mágico. Este espacio protegido ha sido relatado legendariamente como morada de hadas desde hace muchos siglos. Entre robles y encinas encontraremos desfiladeros o cuevas formados por muros de piedra y visibles grietas en el suelo. Durante siglos se ha considerado un refugio de hadas. Llamadas Goyas o Mujeres de Agua por su proximidad al lago. Que al caer la noche salen de las grietas, celebran fiestas, cantan y resplandecen el interior del bosque. El suelo del bosque El bosque de la noche está conformado por travertino, una roca sedimentaria muy especial. Mientras recorres el pequeño paraje de las estunas, disfrutarás de un lugar lleno de riqueza natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!